de la semana que comenzó la lluvia de abril, lluvias mil decían antes es por ahí, ojalá se mantenga esta tónica aunque los expertos hablan que será un año frío pero con muy pocas lluvias, vamos a revisar las principales informaciones de la jornada el deporte vela del Bío Bío recibió aportes del gobierno regional para continuar difundiendo este deporte que busca derribar mitos de elitista y sobre todo entregar las mejores herramientas para los futuros representantes nacionales de la disciplina Nuevo atentado en la provincia de la Araucanía, esta vez uno incendiario que dejó al menos 11 viviendas consumidas por el fuego, provocado por encapuchados Bueno y el gobierno regional aportó cerca de 25 millones de pesos a la vela regional, un deporte que es considerado elitista pero que en la práctica vimos que no es así Visitamos Talcahuano, conversamos con grandes y pequeños aficionados a este deporte, pasemos a revisar la siguiente nota Aquí se ve mucha destreza, pequeñas embarcaciones que se mueven por el agua con agilidad, así se inicia en la vela, pequeños en embarcaciones pequeñas, ya más grandes y con más experiencia y habilidades, el juguete son embarcaciones más grandes Para seguir esta disciplina el gobierno regional aportó con 25 millones de pesos al proyecto Bio Bio Navega Iniciamos desde pequeños en la vela en este mismo lugar, entonces me parece perfecto y genial de que la gente siga aportando, el gobierno siga aportando para el desarrollo de la vela en Chile Y es fundamental que esto se siga implementando y masificando de mayor forma Este deporte se realiza en un lugar privilegiado, según los entendidos es la mejor bahía de Chile para practicar la disciplina y una de las mejores de Sudamérica El proyecto no solo se realizará en Talcahuano sino también Penco, Tomé y San Pedro de la Paz, entre otras También se busca derribar ciertos mitos en torno a la actividad Eliminar ese estigma que existe en torno a la vela planteando que este es un deporte de lit o algo por el estilo No, esto está absolutamente alejado de la realidad, puesto que es un deporte que es absolutamente transversal En el cual participan personas de distintas edades, distintos tratos sociales, distintos orígenes, digamos Los dineros aportados por el gobierno regional servirán para derribar en parte este mito También para difundir el deporte a toda la comunidad y de forma gratuita Acá hemos potenciado la vela menor como vela de instrucción Tenemos campeones que son nacionales en láser, por ejemplo Y que han clasificado a algunos de estos muchachos también a sudamericanos de vela Hoy día tenemos botes y veleros a disposición de la comunidad, de niñas y niños Y también de adolescentes que quieren aprender en el sandináutico Y puedan aprovechar este mar que es maravilloso y que esta es la mejor cancha de navegación del Pacífico Aquí los niños y niñas son uno con el agua, buen equipamiento y nada más que ganas Es entretenido, es bastante, es como extremo, así que eso lo hace divertido Muy bueno este deporte porque cuando hay mucho viento es muy bueno Ha sido súper bacán esta experiencia de hacer vela Los recursos además servirán para reparar algunas embarcaciones y adquirir unas de alta competencia Y si cree que este deporte es inseguro, lo dejamos con estas imágenes Nadie resultó herido y volvieron a levantarse en equipo Los talentos de hoy no hay duda que saldrán al mundo por esta bahía Bueno y nos vamos de Talcahuano a la Araucanía Lamentablemente hay hechos que son y continúan siendo preocupantes por supuesto Escapuchados llegaron a un sector de la Araucanía Quemaron 11 viviendas, 9 de ellas destinadas para el turismo Dos estaban habitadas y hicieron desalojar por supuesto las viviendas antes de ser consumidas por el fuego Antes de incendiarla Lamentable situación porque no hay solución a este tema Y recordemos que el estado de excepción ya dejó de regir en la zona de la Araucanía en general Pasemos a revisar declaraciones de los parlamentarios que hicieron un llamado al gobierno para poner el estado de derecho en esta zona Su deber es reinstalar el estado en la provincia de Arauco Si o si tiene que ocurrir esto ¿Por qué? Porque se trata de darle seguridad a los habitantes Y para eso le solicito al gobierno de Chile, al presidente Boric, a la ministra Isquiasige, al subsecretario Manuel Monsalve La dedicación de un ministro de visita para investigar los hechos fehacientemente Y determinar responsabilidades y sancionar a aquellos que acometieron estos hechos tan deleznables Presidente, ocúpese de tomar decisiones que permitan recobrar la paz y la tranquilidad en la provincia de Arauco Ocúpese de lo más urgente No viaje a Argentina Venga a la provincia de Arauco a dialogar para terminar con el terrorismo Complicada situación la que se vive en la provincia de Arauco Si lo he dicho del diputado Bobadilla No recuerdo que se le haya pedido al presidente Piñera también que visitara la zona Y nunca tampoco lo hizo en general Entonces claro, como dicen por ahí, es más fácil ser oposición Lo cierto es que aquí deben adornar los esfuerzos de las diversas autoridades Sea del bloque político que sea para poder dar solución a este tema Que lleva gobierno tras gobierno sin grandes soluciones Y que es lo que busca la gente, por supuesto, que vive en la zona Cambiamos de tema Vamos a revisar una nota que preocupa Y hablamos de la Laguna Quiñeco en Coronel De ahí se abastece el agua potable Y se ha visto, por supuesto, mermado el nivel de la laguna Flavio Araneda visitó el lugar Esta es su nota La Laguna Quiñeco es un cuerpo de agua en Coronel prácticamente desconocido Pero con una importancia medioambiental esencial Hoy no pasa por su mejor momento Esta es la realidad de hoy Una importante baja en el nivel del agua Que se ve reflejado en las orillas de este ecosistema A raíz de esto, la municipalidad en conjunto con la academia Científicos y vecinos Conformaron una mesa del agua Si existe alguna relación con las empresas forestales Que colindan con la laguna O el avance inmobiliario de la zona O la falta de precipitaciones Y la crisis climática Las razones por las que encontramos hoy día Esta disminución de volumen de este cuerpo de agua La Laguna Quiñeco específicamente Tiene que ver con la presencia de la industria forestal Que rodea a la laguna Con todos los impactos que eso significa Tenemos también la demanda por uso de agua Que es el uso de agua que abastece a la comuna de Coronel Y que desde aquí se abastece el 37% aproximadamente De nuestra comuna También la escasez hídrica Que finalmente cambio climático Se traduce en la disminución de lluvia La laguna tiene 1,2 kilómetros de largo Y 400 metros de ancho En ella habitan la flora y fauna Características de estos lugares Es parte de las 334 hectáreas Protegidas por el Plan de Conservación de Humedales Lo principal es buscar una estrategia amplia Una estrategia participativa, inclusiva Que permita que las decisiones Que se implementen Sean en base a un diseño colectivo Y por eso es la importancia de la mesa del agua Universidades, vecinos, la municipalidad Y las instituciones del Estado Los servicios que puedan también aportar Para buscar una solución integral Si bien es un fenómeno asociado A la falta de precipitaciones Que la provincia de Concepción Llega hasta el 58% menos De agua caída en comparación A un año normal Hay otros orígenes Que están siendo investigados A nivel legislativo La extracción ilegal de agua Ya es ilegal Por lo tanto Lo que aquí se requiere Es que la Dirección General de Aguas Haga su trabajo Y nos informe Qué gestiones hizo Qué revisiones hizo del borde Si utilizó drones Para ver si alguien Se está robando el agua Si hay una incidencia De los proyectos inmobiliarios Que están sobre humedales O que están cercanos A los cursos de agua Que alimentan esta laguna Porque lo que aquí pasa Es dramático Y la explicación Que da la Dirección General de Aguas Es que es sequía Pero nosotros No nos conformamos con eso Para las organizaciones Medioambientales Es una situación Que vienen denunciando Hace años Mientras que la comunidad Tiene sus propias conclusiones Esta laguna Estuvo durante mucho tiempo Aislada La gente no sabía Cómo llegar Y ahora que estamos Observándola Nos damos cuenta De lo que le ocurre Anualmente Según los vecinos Más antiguos Estaba una situación Que se había visto antes En años anteriores Pero que se ha ido Acentuando cada vez más Y nosotros igual Hemos hecho Hertas visitas Como la laguna Y a su entorno Más cercano Y lo que más nos preocupa En verdad Son las plantaciones forestales Que están colindando Con la laguna El tema del agua Lo afecta A todos los coronelinos Porque creo que van a empezar A racionar también El agua acá en la comuna Esperando de que No lo afecte tanto Y ojalá que también Las empresas Se pongan la manito En el corazón también Antiguamente No habían casas Construidas en ese lado Entonces Yo lo veo Por ese lado En realidad Por la parte Que se está Construyendo casas El próximo 14 de julio La recién Conformada Mesa del agua Se reunirá Con las partes Involucradas En conjunto Con la dirección General de aguas Para solicitar Mayor fiscalización De los caudales Que llegan A la laguna Quiñenco No hay duda Que es un tema De preocupación Cambiamos De tema Porque en pocas horas Más Debemos atrasar El reloj Algunos de acuerdo Otros no tanto Influye O no En nuestra rutina Diaria Veamos la nota De Constanza Torres Que nos habla Un poquito más De este tema Porque es una discusión Que llevamos Hace mucho Mucho tiempo ¿Usted debería fijar Una hora Para todo el año O no? Todo se atrasa El verano Se pasó volando Y con esto Le decimos Adiós Definitivamente Este sábado A las 24 horas Los relojes Se retrasarán Una hora Dándole la bienvenida Al horario de invierno Una medida Que para algunos Es favorable Pero para otros No tanto Para los alumnos Sobre todo Que salen tan temprano Nuestros pequeños Para que puedan Salir con luz Y así Llenarlo de vitalidad Energía Claro que me parece Muy adecuado Cambiar el horario Me parece adecuado Podemos aprovechar Más el día Yo pienso que sí A mí no me afecta Lo más mínimo No, porque pasó Mucha hambre Pasa mucha hambre Sí No, es que los horarios De comida cambian Entonces el organismo Está acostumbrado A un horario de comida ¿Cierto? Bueno, porque nos estamos Alentando muy temprano Sí, una hora de Sí, oscuro Y helado está Desorden en las comidas En el sueño Pero al parecer La gente ya está Acostumbrada Una medida que comenzó A regir Para ahorrar energía Para evaluar este cambio Se creó un comité técnico Interministerial del horario Que está integrado Por los ministerios De educación De salud De interior De transporte Y telecomunicaciones De economía De agricultura Sexpress Y energía Este comité Ya tuvo su primera sesión Y analizará Sobre la base De la evidencia Si mantener o eliminar El cambio de horario En el futuro Chile es uno De los pocos países Que aún hace ajustes A sus horarios Lo cual tiene aspectos Positivos Pero también Negativos La ventaja Entonces Es que al despertarse Al levantarse En la mañana Al haber más luz Genera un poco más De energía Genera como un estado De ánimo positivo La desventaja Tiene que ver Con la higiene De sueño Los aspectos Regulatorios Y el volver A retomar nuevamente La ciclo Del sueño En general La gran mayoría De las personas Toleran bastante bien Y se adaptan A estos cambios En una semana Aproximadamente Menos invasivo Que el cambio De horario De verano Le dejamos Algunas recomendaciones Para que pueda Acomodarse mejor A este ajuste Para prevenir Los cambios Asociados Al cambio de hora Lo que podemos hacer Es hidratarnos bien Consumir Arta fruta Y verdura Es importante También mantener Las rutinas Y los ritmos De sueño O sea Si nos acostamos Generalmente A las 9 de la noche 10 de la noche Intentar mantener Esa rutina Y que eso No cambie También intentar Promover la actividad Física Y también sería Súper bueno En este periodo Al realizar Actividades Como de meditación O que también Nos permitan Entrar en más calma En un estado Más contemplativo Para que este cambio No nos afecte De mayor medida Amanecerá más temprano Pero también Oscurecerá antes Y usted ¿Estima invierno O verano? Lo que no tiene que olvidar Es que este sábado A las 24 horas Tendrá que atrasar Su reloj La educación La educación en general Es capaz De hacer Muchos cambios En la sociedad Mi carrera Tiene un vínculo Muy estrecho Con la naturaleza Vamos directamente A estudiarla Pero también Entender como Nosotros los seres humanos Interactuamos con ella La universidad Es súper compatible Con el deporte He escogido Un ingreso De deportista destacado Que me otorgó La universidad Que pude postular a él Que te otorgue el 10% De tu puntaje Gracias al deporte Se puede entrar Estudiar enfermería Y el básquetbol En sí se parecen mucho Porque nada más Se forman equipos En el centro de salud Uno va a formar equipos Con tus colegas Para poder ayudar A las personas Y en el básquetbol Vendría siendo Para poder sacar Adelante un partido Estudiar acá En la universidad De Concepción Se siente como Ser parte De un patrimonio histórico De un camino De estudiantes De profesores Para desarrollar el conocimiento Y la vida Que nos rodea De día a día Gracias a ti Somos más de 700 mil Familias conectadas Y por tercer año consecutivo La fibra más rápida Y estable de Chile Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir la brecha digital Y llegar donde el resto No está Súmate a Mundo Y contrata internet fibra De 500 megas Más televisión HD Y telefonía fija Por 24 mil 990 pesos Revisa esta Y otras ofertas En tumundo.cl Bueno, no hay duda Que el transporte público En la Gran Concepción Está al debe Se habla de un déficit De conductores Que no hay tantas máquinas Que se fueron a trabajar A distintos lugares Francisco Parra Abordó este tema Con dirigentes De la locomoción colectiva En Concepción Durante la semana En mensaje directo Pasemos a revisar Parte de esta conversación Lo han dicho Los empresarios Los dueños de taxibuses Faltan choferes Ahí está el problema Faltan capacitaciones Conductoras mujeres Migrantes Ya hay fuga De conductores Que se han ido a trabajar A otras empresas Se habla del proyecto MAPA De faenas mineras También Y la congestión Vehicular Podemos revisar Cada uno de estos puntos Pero yo le pregunto A usted ¿Tienen razón Los empresarios? Por ahí pasa el problema O hay algo más Desde el punto de vista Los conductores No tienen razón Porque la verdad Conductores nos faltan Hay conductores Antes de la pandemia Estaban los conductores Suficientes Para cubrir Los servicios En el principio De la pandemia También habían conductores Pero la precariedad ¿No es cierto? Del rubro Que es la problemática real Del transporte público En Concepción Empujó A más del 50% De los conductores En Concepción A irse del sistema Y trabajar En buses Hualpen En turbús En empresas Que le ofrecen Garantías Constitucionales Y laborales Que le permiten Tener un contrato De trabajo Un sueldo base Horas extraordinarias Descansos Reposos Vacaciones Que hoy En la realidad De los conductores De Concepción No existe Porque los empresarios No lo otorgan Los contratos Que se firman Son una falacia Son una mentira Solamente para poder ¿No es cierto? Cumplir con la ley Pero en realidad A los conductores No se les paga Lo que está estipulado En ese contrato Esa es la realidad O sea Por una parte Es cierto Hay menos conductores Pero lo que según usted El empresariado No habla Es que esa fuga Es por las condiciones laborales Así es Las condiciones Son precarias ¿Se oculta eso? Se oculta Se oculta Los empresarios Dicen que está todo bien Que solamente Por ejemplo Yo escuché a uno De los presidentes De la gremial De empresarios De Concepción En Radio Bio Bio El día lunes 28 En la mañana Informando que La problemática Era que faltaban 800 conductores Y más vías libres Para lograr Una mejor continuación O continuidad Del servicio Pero eso no es verdad Porque los conductores Se fueron Y en este momento El trabajo De la conducción El oficio Del conductor No es atractivo Para las nuevas generaciones Porque no ofrece Una estabilidad Ni laboral Ni previsional Ni de salud Aquí hay conductores Que se enferman Y literalmente Caen en la miseria Porque nadie Los apoya Económicamente Ni siquiera El empresario ¿Ya? Y este El transporte público En Concepción Se transformó En un negocio Un negocio Y una pelea enorme Por los subsidios Que el Estado Otorga Porque los empresarios Ganan un subsidio Que el Estado paga Que es plata De todos los chilenos Y que va en beneficio De que el transporte público Sea de mejores Más eficiente Más rápido ¿No es cierto? Y que le otorga A la ciudadanía Lo que necesita Para poder llegar A sus trabajos En las mañanas Y en las tardes En retorno a sus hogares Ahora hace años Que ustedes vienen reclamando Muchos años Por mejoras laborales ¿Qué pasa? Que pasa Valga la redundancia El tiempo Y no hay avances Porque las Es parte del negocio Que tienen Los dueños De taxibuses De continuar así En la informalidad Para abaratar costos Yo creo que tú Francisco Tocaste el tema Muy importante Mantener el sistema Como está Es la ganancia Que ellos están obteniendo Así A medio pelo Pagando en la mano Así es Correcto Los conductores Para explicarlo Para que los televidentes La ciudadanía En Concepción Entiendan Porque muchos ciudadanos De Concepción Creen que los conductores Ganan un sueldo base Eso no es real Es mentira Ellos ganan Por el corte De boleto O sea Si el conductor No corta boleto No percibe remuneración Y la remuneración La sacan diariamente A través de un porcentaje diario Para acotarlo Es como Yo siempre lo he tocado Aunque le molesta A los empresarios Que lo digan El conductor Del transporte público En Concepción Es prácticamente Un vendedor ambulante Si no corta boleto No gana Y no llega con dinero A su hogar Parte completa O la entrevista completa De mensaje directo La puede revisar En www.tvu.cl Complejo el tema Y lo que se menciona En la conversación Que tuvo este dirigente Con Francisco Parra Respecto a lo mismo Se realizó Una mesa del transporte Porque se busca Dar solución A lo complejo Que es este tema Hoy en el Gran Concepción Ya lo sabemos Después de la vuelta A la nueva normalidad En marzo Todo ha sido más lento Sobre todo en las calles Pasemos a revisar Que es lo que busca esta mesa Pareciera que el taco No solo se da En el tránsito Sino también Para llegar a acuerdos En las soluciones Quizás porque Los problemas En el transporte Son multifactoriales Por eso Distintos actores Se reunieron Para abordar La falta de vialidad En el Gran Concepción Llegamos a acuerdo Con las alcaldías Que estaban presentes En esta reunión Respecto de generar Distintos horarios De entrada De instituciones Colegios Y también Instituciones públicas Para que no se Acumule toda la gente En el mismo lugar A la misma hora Algunas otras cosas Que tienen que ver Con el uso Del biotren Con aumentar Las frecuencias Del biotren Y también Con el uso Del tren De carga Respecto de Sacar camiones Se plantearon problemas Y también Soluciones Pero para llegar A acuerdos Aún falta Agilizar el tráfico En la ruta 160 Es una De las grandes Metas Las vías exclusivas Pueden partir Mucho más allá Al kilómetro 14 Con las pistas Del lado derecho Por ambos lados Seguir por el Corredor Y usar un lado El puente Yacolén Por ejemplo Como vi Exclusiva Di y regreso Por uno De los lados Yacolén Entonces ahí Cambia la cosa Porque tenemos Un corredor Desde Concepción A Loma Colorado Al kilómetro 15 Y ahí la gente Cambia La perspectiva Dejo mi auto Me sube una micro Un tema Que también Hemos abordado En TVU Noticias Tiene que ver Con la falta De mano de obra En el transporte público El que funciona Al 70% Del total De su flota El uso De aplicaciones De red Que va a permitir Identificar Donde están Los vehículos Del transporte público Hacer una fiscalización También en los corredores De transporte público En la conurbación Del Gran Concepción Y por otro lado Hacer un trabajo De capacitación En Consense Y también Agilizar El trámite De obtención De licencias De conducir Para choferes Que puedan trabajar En el transporte público Y ahí hay un compromiso Que hemos asumido Nosotros Las municipalidades En la zona Hay varias horas pendientes La ruta Pie de Monte Finalizar El puente Chacabuco Y el corredor Colón Entre muchas otras Las medidas De infraestructura Serían trabajadas A mediano plazo Para el recién llegado Ceremio de Obras Públicas Hay que agilizar Los procesos La inversión Del Ministerio de Obras Públicas Es la inversión Más grande Que hay sectorial A nivel regional Nosotros tenemos Nosotros tenemos que Aquellos temas Que están saliendo Acá en la región Como voz de la región Estén en Santiago Y estén en Valparaíso Es una medida Que claramente Hoy día Las grandes ciudades Con todo lo que Significa los temas De congestión Se aplica En Santiago Se aplica Ya hace varios años Y acá en la región Y sobre todo acá en Gran Concepción Ya tenemos un impacto ambiental Muy grande Y por tanto La atracción vehicular Creemos que tiene Los argumentos necesarios Para que se pueda aplicar acá Vías exclusivas Para el transporte público Que puedan ser usadas Por vehículos particulares Con cuatro pasajeros o más Horarios diferidos Para el sector productivo Y traspasar las cargas A los trenes Faltan reuniones Y por supuesto Ponerse de acuerdo La verdad es que siempre Me ha gustado mucho el deporte Practico básquetbol Desde los nueve años Jugar básquetbol Me llena un montón Sobre todo estando Con mis compañeras Porque somos todas Estudiantes de la universidad Estamos viviendo Todos los mismos procesos Y la verdad es que Nos llena de alegría Poder practicar deporte Hacerlo a tan buen nivel Estudiar enfermería Y el básquetbol en sí Se parece mucho Porque nada más Se forman equipos En el centro de salud Uno va a formar equipos Con tus colegas Para poder ayudar a las personas Y en el básquetbol Vendría siendo Para poder sacar adelante Un partido Si quieres estudiar Una carrera En el área de salud Aquí Cada lugar Es un mundo diferente Y el mundo de enfermería La verdad es que Es muy lindo Porque uno está En primera instancia Para cualquiera Que lo necesite Siento que La universidad de Concepción Me entregaba las dos cosas Y por lo mismo Escogí la carrera Y cogí Y estoy tan feliz De poder participar En el equipo de la universidad Mi nombre es Genicel Torres Tengo 22 años Soy estudiante de enfermería De la universidad de Concepción Camp Concepción Aló, profe Aló, aló Que volver a clases No sea una pesadilla Súmate a la fibra Más rápida y estable De Chile Revisa nuestras ofertas En tumundo.cl Esto si es fibra Pero con respeto El regreso a clases Ha sido complejo Por el tema de la violencia Preocupación En la comunidad estudiantil Incluso Hay establecimientos Que han sufrido Amenazas con armamento Pasemos a revisar La siguiente nota Aún no se cumple El primer mes de clases Desde el retorno total Luego de dos años De educación a distancia Los hechos de violencia Han marcado Las diferentes jornadas Esta vez Un apoderado Llegó con una tabla Con clavos A un establecimiento En Coronel Exigiendo poner fin Al bullying constante Que sufriría su hija Hecho que tiene Un proceso a seguir Cuando un alumno Sufre este tipo de acoso No corresponde Que un apoderado Ingrese de esa forma Como ocurrió En la comuna de Coronel Frente a una situación Que un alumno Se sienta Agredido De alguna manera Verbal Física O por redes sociales El alumno Debe dar cuenta A su profesor El profesor Al director E iniciar un proceso Investigativo Interno De inmediato Y no es lo único En el colegio San Ignacio De San Pedro De La Paz También hay preocupación Por la violencia Aquí un mensaje En redes sociales Alerta Sobre un ataque Con armamento El próximo 11 de abril Apoderados Dicen estar Sumamente preocupados Nosotros como papás Hemos recibido solamente eso Y ya llevamos dos días Esperando Igual estamos Muy preocupados O sea yo creo que sea Un juego de niños Nomás Pero a la vez También hay que investigarlo Porque es algo serio El colegio Y los apoderados En general Todo ahí Ponerse de acuerdo Para ver Cómo se puede solucionar El tema Y que los niños Estén atentos También A cualquier cosa Que les lleguen También a sus redes sociales Sobre la amenaza El establecimiento A través de un comunicado Destinado a la comunidad Estudiantil Señaló que realizó La denuncia A la policía De investigaciones Donde la brigada Del cibercrimen Será la encargada De buscar las respuestas Y es que lamentablemente La violencia Ha sido protagonista A nivel nacional Y no solo Con alumnos involucrados Sino también Apoderados El bullying En sus distintas manifestaciones Es un fenómeno De violencia escolar Y obviamente Que la violencia Para que sea violencia Cumple con Con ciertas características Que aparte Básicamente Que hay un daño Un daño En el otro Una intención De dañar al otro Un problema Que se va agudizando Y que exige Prontas respuestas Porque las peleas Agresiones Y amenazas De todo tipo Están a la orden del día Revisemos el pronóstico Del tiempo Para los próximos Tres días Está lloviendo Va a ir declinando Durante el resto De la jornada Para mañana Enfrentar un cielo Con sol Pero con algunas nubes Variando a despejado Con 19 de máxima 8 de mínima El lunes habrá 19 grados de máxima 7 de mínima Y totalmente despejado Y el martes también Muy despejado Con 20 grados de máxima 9 de mínima Y la lluvia Tampoco dice presente Para Los Ángeles Este domingo Estará en un lado La mínima será De 5 grados Y la máxima De 19 El lunes Habrán 21 grados De máxima 4 será La mínima Cielos totalmente Despejados Y el martes También será La misma condición Solamente que con 22 grados De máxima Y 6 de mínima Agradables temperaturas También para el Evo Que no pareciera Ser abril Porque recordemos Antiguamente Hacía mucho frío En estas fechas Ya 19 será la máxima Mañana Y una mínima De 8 El lunes Estará despejado Con 19 de máxima Y 7 será la mínima Y el martes Habrán 20 grados De máxima Con cielos despejados Y una mínima De 9 Para la capital De la provincia De Arauco Finalizamos esta edición Noticias agradecidos Por supuesto Siempre de su compañía Y de sus comentarios A través de redes sociales Puede revivir este programa En www.tvu.cl Y en sus distintas plataformas Que estén muy bien Nos vemos Chau 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 chau